Pues nos hemos venido hasta el cine Velasco, un cine que por cierto está siendo remodelado. Y nos hemos venido al cine para qué? Pues para hablar de cine, de esa famosa película que se rodaba hace unos meses, hace ya un año, y que continúa ese proceso de promoción y de producción. Está con nosotros la directora de la película junto a parte del equipo de rodaje y de actores para hablarnos de todas esas novedades, que hay importantes novedades, incluidas un estreno, ¿no es así, Magdalena? Cuéntanos. Bueno, sí. Hola, y lo primero es decir que no soy la directora, que esto no se vaya a confundir, que ya bastante llevo encima como para ser la directora encima. El director es David, que está aquí detrás y ahora hablará como tal. Y bueno, estamos ya en plena promoción, hace un año que rodamos, hemos tenido una larguísima postproducción y ahora ya estamos en la fase de distribución de la película con el distribuidor hablando y tal, con fechas ya seguras de estreno y promoción para los medios de comunicación a nivel nacional, pero queremos empezar por nuestro pueblo, por Alhama, porque no nos olvidamos que Alhama ha sido la que nos ha echado el cable más gordo y digamos que el 90-95% de la película está rodada íntegramente en nuestro pueblo y bueno, pues comunicar primero a nuestros vecinos, a nuestra gente querida, a nuestros inversores, a todo el que ha comprado una chapa algún día, que ya tenemos películas y que ya podemos sentirnos orgullosos todos de este gran proyecto que hemos logrado terminar. En la fecha de estreno tenemos que decir que, primero de todo, pedir perdón a todos los alameños por ese cambio de fecha del preestreno que hubo anteriormente, cuando en abril, bueno, 27 de marzo creo que dijimos que se iba a preestrenar aquí y finalmente no pudo ser, pero tenemos que decir que fue para mejor, que en realidad no hubo ningún problema, no es que no haya película, no es que no se vaya a estrenar, sino que fue un poco una condición que se nos puso desde las empresas de distribución que estaban barajando la posibilidad de coger la película en exclusiva, pedían, en condición sine qua non, no preestrenar antes de que hubiese una fecha clara y una firma con alguna de esas empresas. Bueno, en este momento ya podemos decir que ya tenemos una empresa distribuidora clara, se llama Premium Cine, con lo cual ya hay fecha de estreno y en breve, en apenas un par de días, tendremos la fecha de preestreno aquí en Alhama, que siempre será antes del estreno nacional. El estreno nacional, simultáneo en toda España, será el viernes 6 de noviembre en muchas de las salas de cine de toda España y esperamos que el preestreno aquí en Alhama sea, no sabemos si dos, tres, cuatro días antes, pero en esa horquilla de tiempo se está barajando la posibilidad. Yo creo que los alhameños cuando vean la película se van a sorprender, porque el resultado no ha podido ser mejor, teniendo en cuenta las dificultades por las que hemos pasado para poder llegar hasta este punto, los problemas que surgieron durante el rodaje, la falta de presupuesto, medios escasos, en fin, teniendo en cuenta todo eso, podríamos pensar que podría haber quedado con una factura menor la película y no es así. Yo creo que la película cuando la vea a la gente se va a dar cuenta de que es una película que puede competir perfectamente con cualquier película española, sino europea, o sea, está al nivel perfectamente sin desmerecer en aso. Yo además he tenido la inmensa fortuna, porque lo considero como tal, porque creo que, como bien dice David, no hay que tener ni siquiera, o sea, a la hora de ver la película nadie va a notar absolutamente ningún tipo de carencia, que es lo asombroso, o sea, es una película que se podría vender, entre comillas, el término vender, como una película de una producción convencional, y dirías, pues está muy bien, está tal, qué bonita, y cuando sabes realmente a qué nos hemos enfrentado, a qué se han enfrentado estos pioneros, es absolutamente admirable, creo que es una grandísima película, que su grandeza está en su simplicidad y en que el espectador va a salir mejor del cine de lo que entró, o sea, que esa hora y pico, casi dos horas, que va a invertir en ir al cine, verla, cuando salga se va a sentir mejor, casi, digamos, casi se lo puedo garantizar por escrito. He tenido la suerte, como decía, de ver todo el proceso, desde que era un guión escrito, y viendo las diferentes etapas, han tenido la gentileza de contar conmigo muy a menudo, de enseñarme cosas, de yo tener la suerte de andar por ahí y ver cada paso que se iba dando, y el acabado, más que la factura, que es un término que nos pone los pelos de punta, el acabado es magnífico y es una muy bonita historia de la que estoy seguro, de que la gente de Alhama se va a sentir muy contenta, y cada vez que le... porque estoy seguro de que va a ocurrir en el futuro de Alhama, ahí es donde las aventuras de Moriana, lo decía antes en una radio, que para mí creo que va a tener un impacto similar a otra escala, porque son otros tiempos, pero creo que es el verano azul de Nerja, pues las aventuras de Moriana para Alhama van a suponer un impacto muy, muy, muy positivo, y esperemos que sea para orgullo de los habitantes de Alhama.